Hola mis amistades, muy buenas y bendecidas tardes, que Dios me los bendiga. Pues miren, estoy aquí como ustedes pueden ver dentro de mi carrito, gracias a Dios. Aquí en el parqueadero de la casa donde vivimos. Y antes de entrar a mi hogar, Dios puso en mi mente, en mi corazón, compartir con ustedes esta hermosa experiencia que estamos viviendo. Estoy muy feliz, primeramente porque gracias a Dios, ayer dieron de alta Jonathan por la tarde. Pues ya lo tenemos aquí en casita. Lamentablemente, él ha estado muchas veces hospitalizado, luchando por su vida, pero Dios es muy grande y Dios es misericordioso. Y el amor de Dios es tan grande y pues mi hijo sigue con vida. Y pues nuestro trabajo es mantenernos en oración, este, darle a Dios el tiempo que le debemos de dar. Este, no bajar la guardia, no alejarnos de los caminos de Dios, porque él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da toda, todo eso que necesitamos cuando estamos en las pruebas difíciles de la vida, ¿verdad? Sobre todo, le pedimos de corazón que nos aumente nuestra fe, que no nos debilitemos, que siempre estemos firmes, que siempre nuestra fe sea fuerte y saber que Dios tiene el poder y que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios hace grandes milagros, ¿verdad? Bueno, pues les quiero platicar también, este, algo respecto a lo que les estoy diciendo de mi hijo Jonathan. Bueno, pues ayer lo dieron, este, de alta en la tarde y me dijo mi hijo que si podía recogerle las medicinas, que ya el hospital los había ordenado directamente a la farmacia. Pues cuando llegué a la farmacia me llevé la sorpresa de que no me dieron la medicina porque eran unos medicamentos muy caros, unas pastillas muy caras, que son especialmente para, eh, un tratamiento para deshacer los coágulos de sangre en los pulmones. Entonces, este, pues me dijeron que la tarjeta médica, como tenemos la aseguranza del gobierno, el médico, no había aceptado hacer ese pago tan grande. Imagínense, son cuarenta y tantas pastillas a veintinueve, noventa y nueve, más impuestos cada pastilla, ¿verdad? Entonces, este, me dijo la, la de la farmacia que si yo quería, yo podía, este, eh, comprar unas pastillas extras mientras que a ver qué se podía hacer, a ver si la aseguranza aceptaba hacer el pago. Y le hablé a Jonathan, y le dije lo que me había dicho la, de la farmacia, y yo le dije, ¿quieres que te compre cuatro pastillas? Que vienen siendo como ciento veinte más impuestos por dos días, que era para hoy y mañana. Y me dijo Jonathan, no mami, no te preocupes, ya la aseguranza, este, está estudiando el caso y tengo fe en que me van a probar. Pero, ¿cómo vas a estar sin medicamento? O, la déjate, compro por lo menos para hoy. Y me dice, no, ya hoy, antes de venirme del hospital, me dieron la pastilla. Bueno, resulta de que en la mañana le digo, yo, Matan, investiga a ver qué pasó, si ya te aprobaron, si no te han aprobado, ¿qué? Pues, en caso de que, pues, que no te aprueben, pues, para hablar con tu papá, pues, para que él te pague los medicamentos. Gracias a Dios, a que mi exesposo sí tiene dinerito para pagar esos medicamentos. Pues, resulta de que yo, Matan, llamó al hospital, habló con su doctora y le dijo lo que estaba pasando. ¿Y qué creen? La doctora arregló todo para que le pagaran del hospital directamente. No sé si ella, parece que ella y otras dos doctores, doctoras, hicieron el pago de la medicina, una donación, o parece que hablaron a la compañía del hospital. No recuerdo qué pasó, pero miren, acabo de recoger las medicinas de Jonathan. Ahí está, las, y miren, ay, no sé qué está pasando, que no se puede ver, miren, ahí está, pagué, cero, 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 miren, hoy, quince, a las doce, cuarenta y cuatro, el dos mil veintiuno, miren, ahí está lo que pagué. ¿Cómo ven? Gracias a Dios, estos son milagros, por eso nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la fe. Los tiempos de Dios son perfectos, amistad, los quiero en el amor de Cristo, bye.